Y espero que bien Toca Capítulo número Cuatro, así que Pues nada, vamos a ello, haber vuelto Número cuatro Ahora se me escucha, perfecto Perfecto Ahora vamos a esperar a que notifique Discord, Discord, Discord Mientras tanto Según la encuesta que me Dijisteis en Discord Pues tocaría Minar, vale Entonces Voy a subirme un poquito el volumen Así Perfecto Vale, vamos a ver Tocaría hoy Minar, ¿no? Vale, pues Nos llevamos las cositas Para ir A minar, como por ejemplo Esto, esto, esto Esto, esto, esto Y esto, esto, esto Así está perfecto Ok El cubo de agua La comida Importante La comidita Pam, 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 pam Perfecto Eh, creo que necesito más comida Así que Por cierto Yoaco me dijo que Aumentara El cultivo ¿Vale? Por el tema de la comida Sal De Mi Puerto Gracias Mi madre A ver Pues ya lo haremos, ¿vale? Lo haré Pero en el siguiente Episodio O en este Ya veré lo que hago A ver Pero hoy toca Minar ¿Cómo toca minar? O vamos para abajo del todo Tu, tu, tururú Tu, tu, tururú Espera Bajo un poquito el volumen Me lo bajo un poquito Entonces Recuerda que aquí están Las coordenadas De todo ¿Vale? De todo Coordenadas De absolutamente Todo Así que este libro Digamos que es Sagrado ¿Vale? Ese libro Como es sagrado No se toca Entonces Necesito Un, dos, tres Pam, pam, pam Otro Pico ¿Por qué? Porque voy a estar Un buen rato Abajo en la mina Voy a necesitar Por favor Vale, mira Voy a llevar Esto Por si acaso ¿Vale? Solo por si acaso He puesto una antorcha ahí Sin venir a cuento Pero bueno Pasará No pasa Res de res Me llevo esto Me llevo También Me voy a llevar Pa, 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 pa Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho Voy a hacerme Un hornito ¿Vale? Pam, 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 pam por la cueva a ver que hay ¿no? a ver que se cuentan a ver que se cuentan los minerales vale, capa pues abajo de todo, a la menos cincuenta y nueve vamos a ver ¿vale? la menos cincuenta y nueve, vale perfecto no sabía que estaba esto de aquí así que hay que bajar más todavía, ya, ¿por qué no te vas a la cueva y acabas antes? porque a mí me gusta más hacer mis propias cuevas minas, llámalo como quieras ¿vale? además quien sabe, a lo mejor minando hacia abajo puedo encontrarme una cueva, ¿sabes? que eso puede pasar a ver, si llevo un buen rato picando y no he encontrado nada interesante como una cueva o algo así, pues me vuelvo para atrás, ¿vale? y ya está, no pasa nada pero mira, queda poco en teoría mira mira que pronto mira que pronto mira que prontito mira que prontito se llegó llegó lo bueno vale, entonces vamos a empezar entonces sería por favor por favor tengamos la fiesta vamos a empezar pam, pam, pam pam, pam pam, pam, pam escucho lava por alrededor esto suena un poco peligroso pero se puede sobrevivir ¿vale? se puede, se puede se puede, se puede pam, pam, pam pam, pam me pongo el escudo y la antorcha en la manita y vamos a ir inspeccionando la huevita y despejándola de bichos como por ejemplo por aquí a ver que hay huepale estas caídas tontas hay que intentar evitarlas porque si no es un poco peligroso esto pero vamos a ver no pasa nada a ver a ver que hay por aquí hola cu 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 bueno pensaba que era un spawn de algo y no, no es un spawn menos mal menos mal porque si no no estoy yo como para pelear ahora mismo ¿sabes? bueno la grava la grava que se te cae encima ahí está perfecto todo bajo control chaval está todo controlado pam por favor cuidado con la lava no te quemes cuidado con los bichos no vengan a por ti y todas esas cosas van espera yo creo que acabaría antes si hago así una línea recta y despejos todas estas bueno chaval mira aquello de allí bueno 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 lo que hay ahí flipas no pongas tantas antorchas que luego las vas a necesitar y luego me vas a pedir que haga antorchas ¿sabes? capa menos 28 vale me rasco el brazo antes de que vengan bichos y seguimos bueno ¿dónde estamos? bueno ¿dónde estamos? mira un esqueletito ahí solito un esqueletito voy a ir por aquí zona segura entre comillas llámalo como quieras pero voy a intentar evitar el agua es decir voy a quitar todo lo que sea peligroso como por ejemplo aparte de los bichos los 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 cubicos estos de agua ¿sabes? que hay por aquí y de lava por supuesto aunque estaría bien reservarse el agua y la lava casi eso bueno tenemos visita señor no me moleste ¿me acuerdo? gracias ¿sería tan amable de no molestarme? gracias lo agradezco tanto 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 habría que quitar el agua ¿por qué? porque a veces puede ser nuestra enemiga de momento voy a intentar a ver si se pelean entre ellos no vale cuidado con el agua que no me empiece la lava ayayay perfecto ya está ya está controlado controlado está todo minado chaval está todo controladito la cosa que a veces me lío y le doy al shift ¿sabes? en vez de darle al botón derecho porque en bedrock para usar el escudo es en shift y aquí es el botón derecho pero bueno no pasa nada a ver mantengamos un poco la fiesta por favor recuperarnos un poquito ya iluminaré la cueva mejor pero por ahora esto es lo que hay déjame que me recupere un poquito déjame que me recupere un poquito de la lucha que acaba de pasar dirán no es para tanto ya pero para el osito polar sí vale suficiente suficiente me llevo el diarro a la altura menos 42 objetivo de hoy pillar minerales como si no hubiera mañana por eso voy a minar ¿no? si no ¿para qué voy a minar? si no ¿para qué voy a minar? y tratar de no morir en el intento ¿de acuerdo? entonces de momento tengo 16 niveles sobreviviré ahí está la cosa ¿sabes? ahí está la cosa que no se sabe por favor pon la antorcha aquí que luego vienen bichos y no quedamos iluminamos bien ¿por qué digo que a ver? bueno no no quería diamantes por el momento pero si los veo me los quedo ¿no? ¿ya que estamos? ya que los veo me los quedo ala para que veas que todavía no había conseguido el logro de diamantes que ricos que son los diamantes que bonicos que bonicos que son ya tengo 4 ¿para qué? para poder hacerme un pico de diamantes a ver si me los encuentro pues me los quedo ¿no? el que se los encuentre se los queda ahora buscarlos no los voy a buscar por el momento pero a ver si me los pones delante pues me los llevo me los llevo si me los pones delante me los llevo el diamante ¿sabes? a ver uy aquí habría que cortar el agua como fontanera habría que cortar el agua a ver vamos a cortar el agua no soy fontanera bueno hay que hay que aparte de iluminar aquí porque puede ser peligroso aparte de eso uy casi me caigo aparte de eso tapo ¿vale? no queremos agua ¿vale? por el momento no queremos agua debajo así que bueno me tiro ya que estamos podría haber quitado la lava esa pero me la dejo por si acaso vale madre mía cuántas cascadas de agua a ver voy a intentar es que estas cascadas pueden ser peligrosas y dirás ¿por qué? pues porque nos pueden hacer una jugada muy mala y dirás ¿el qué? tirarnos a la lava si a veces a veces el agua es un poco traicionera y te tira a la lava a veces otras veces no me preguntes ¿qué pasa? ¿vale? no me lo preguntes tú observa y diviértete por favor es para hoy no para mañana por los bloques ayayay ya gracias bien suficiente ¿vale? aquí también pam 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 perfecto y dirás ¿por qué no los dejas en plan subida? porque luego si hay bichos ¿qué? me empujan a la lava y no creemos vale vale perfecto ¿ves? y aquí ya tengo obsidiana para la mesita de encantamientos perfecto o para el portal del nether a ver bueno bueno acabo de empezar el directo y vamos genial vamos genial mientras no venga otro creeper pero bueno de momento mira ya tengo redstone ya puedo hacer mis mecanismos no sé mucho pero aprenderemos aprenderemos hacer mecanismos tuturututu pa 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 vale perfecto ahí está ya tengo redstone pongo aquí ¡uh! cuánto diamantito ¿no? y eso que no lo estaba buscando ahí está ahí está vamos a ¡uh! 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 diamantito 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 ven a mí que te voy a cuidar ven a mí que te voy a cuidar como nadie lo ha hecho tuturututuru bueno 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 pero esto que es ¿eh? es pero cuánto antes que conste que no lo estaba buscando apareció de la nada mira bueno 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 espérate espérate esto esto ¡uh! hay que intentar hay que intentar quitar esta lava ¿vale? porque a veces la lava es peligrosa ¡Uy! 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 ¡Y claro! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Y ya que estoy, aprovecho y... ¡Ahí está! ¡Torchita! ¡Bueno! ¡Ahí está! ¡El zombie! ¡Bueno! ¡A tomar viento, zombie! ¡A tomar viento! ¡Bueno! ¡Pedazo de hueva! ¡Me he encontrado! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Ahí! ¡Antorchea! ¡Antorchea todo el rato! ¡Por favor! ¡Te lo pido! ¡Ilumina el sitio! ¡Ilumina! ¡El solido del zombie! ¡Ahí está! ¡Ilumina sao! ¡Ilumina sao! ¡Ilumina sao! ¡Perfecto! A ver que la lava ilumina, ¿eh? Va muy bien en ese aspecto, pero... Y si vienen bichos, ¿qué? ¡Bueno! ¡El niño! ¡Bueno! ¡Niño! ¡Bueno! ¡Me voy de aquí! ¡Hasta luego, Lucas! ¿Vale? ¡Épico! ¡Simplemente épico! ¡Me voy a dejar el escudo puesto! ¡Por si acaso! ¡Me podría hacer más antorchas! ¡Oh! ¡Lo que he encontrado! ¡Oh! ¡Lo... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué me está pasando! ¿Pero qué? O sea, no buscad diamantes y aparecen 30. Buscad diamantes y no aparece nada. Increíble, ¿eh? Gracias, Minecraft. Eres un majo. A ver. A partir de ahora, cuando quiera diamantes, no los voy a buscar, ¿vale? Que aparezcan solos. Que aparezcan. Ya está. Que aparezcan solos. A ver qué pasa. Pongo bloques ahí, por si acaso. Se ha quemado un bombi. Bueno, veamos. El Keeper. Explota, explota, explota. Explotó mi corazón. Me partió el alma. Vamos, ya. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Tenemos diamantes, ¿vale? Eso es lo importante. Ay, no, viejo. Cosas que pasan. Cositas que pasan. Tu, 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 tu. Bueno, bueno, bueno. Dieciocho niveles. A tomar viento. No pasa nada. Los puedo recuperar rápido. Los puedo recuperar enseguida, chaval. No os preocupéis. No os preocupéis por eso. Vale. Creo que era por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. La osita polar ya va camino a por mis cositas. ¿Vale? A por mis cositas. Vamos, vamos, vamos. Vamos a por mis cosas. A ver, te apusas muy las cosas porque he muerto por aquí cerca. Así que. Bueno, bueno. Bueno lo que hay ahí. Que viene el esqueleto. Que viene ya que es el esqueleto. Vale. Están por ahí mis cosas, ¿eh? Bueno, otro diamante. Otro diamante, chaval. Dime, dime que mis cosas siguen vivas. Adiós. Pensaba que se habían caído a la lava. Vale, 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 vale. Ya, ya, ya. Bueno, lo que hay aquí. La fiesta de los bichos. ¿Qué? Ahí está. Gracias, creeper. Gracias, creeper. Ahí está. Perfecto. Vale. Déjame que recupere esto. Que me quedan cosas por aquí. No te pares ahí. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé. Que no me tengo que parar ahí, pero... Tengo que iluminar esto. ¿Vale? Ahí está. Todo iluminadito. Ahí está. Que luego voy a ir quitando entorzas, ¿eh? Pero es para, por lo menos, tener... El epicentro controlado. Vamos, perfecto. Vamos, perfecto. Está. Entonces. Me voy a colocar aquí. Pan, 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 pan. Eh, pan, 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 pan. Se escuchan zombies. Se escuchan zombies por ahí. Vale. Esto... ¿La que está haciendo? Ordenando el inventario. Estoy ordenando el inventario. Me faltan cosas, ¿eh? Me faltan cosas. Pero bueno, pues... No pasa. Res. Res. Vamos a continuar. A ver. Aquí. Vamos, a ver. Aquí. Iluminación. Vuelo local ahí. Mira eso. Mira eso. La fiesta de los bichos. La fiesta de los bichos. Hay que tener mucho cuidado. Porque pueden aparecer en cualquier momento por la espalda. Ya tienes seis. Ay, Dios mío. Pero bueno, pues nada. No pasa nada. A ver que los encantamientos los podría empezar a hacer. Pero primero necesito niveles. Y mucha experiencia. Y cositas interesantes. Pero hoy tocaría minar. Por si acaso. Vamos a ver. Mina, mina, mina. Experiencia, experiencia. Ahora quito el agua, ¿eh? Ahora quito el agua porque hay mucha agua por aquí cerca. A ver que es bonita, ¿eh? La cueva esta. Las cosas como son. Es bastante bonita. Vale. Pensaba que... Pensaba que había muchos. Pensaba que había mobs. Vale. Perfecto. 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 Ahí está, ahí está, ahí está. Ya. Ya. Bueno. No, 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 no te tires a la lava. Perfecto. Perfecto. Pam, 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 pam. Perfecto. Ahí está. ¿Ves por qué hay que quitar el agua? ¿Ah, lo entiendes? Vamos a intentar quitar el agua. Vamos a intentar. Vamos a intentar, ¿vale? Otra cosa es que lo consiga. Por favor, sube. Sube, sube. Hasta las nubes. Vale. Ahí está. Lo que quiero hacer es, aparte de iluminar esta zona, quiero juice. Marcia Mantis. Ahora, ahora exploro esta zona, ¿eh? Pero primero déjame que... Por favor, me vaya por aquí. Ilumine esto. Esto. Y haga los flores. Por favor, por favor. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Ahí está. Pam, 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 pam. Perfecto. Ya está, ya está, ya está, ya está. Está controlado. Está controlado. Está controlado, he dicho. Ya está. Lo que faltaba. Una araña. Una araña por aquí. Bueno. Y más bichos. Ya, 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 ya me he puesto aquí. Me pido, ¿vale? Llegándose a este punto, me pido. Perfecto, solo me queda una antorcha. Increíble. ¿A qué no tengo carbón? Ah, pues sí, tengo carbón. Voy a hacer antorchas. Ay, ay, ay. Espera. Hay que iluminar bien la puerta. Canarí. Pan, 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 pan. Canarí. Podemos continuar. Bueno, a ver, iluminamos, iluminamos, iluminasado, poco a poco va estando más segura la cueva, está bien, y más iluminada y mejor, pam, 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 sobran antorchas, ¿eh? Pero por ahora es para evitar que se generen más mobs, de momento toda esta zona ya está despejada, así que puedo dominar tranquilamente, perfecto, me dejo el escudo puesto, por si las moscas, que nunca se sabe si puede aparecer un bicho por detrás, así que, vamos a ello, vamos a ello. Que por cierto, ahora, con la mesa de crafteo, voy a convertir todo lo que estoy minando en bloques, para que no me ocupen tanto espacio en el inventario, sobre todo el redstone, ¿sabes? Que es lo que más encuentras por la mina, y flipas, ¿sabes? Para que veáis que no he minado hasta ahora. Bueno, no sé si ves los logros, ¿no? Pero, me están saliendo... ¡Oh! Todos los logros. Asustado, ¿vale? Las cosas como son. Me asusté. No te voy a engañar. A ver, señor, ¿por qué aparece usted por aquí? Si está todo iluminado. Está todo bastante bien iluminado. Voy a picar el redstone que hay aquí. Luego me iré a la mina, ¿eh? Que hay por ahí, pero... De momento, déjame... Minar todos los minerales que hay por aquí cerca. Por si acaso. Por si acaso, ¿sabes? Por si acaso. Habría que hacerse más antorchas, ¿eh? Pero es que no veo carbón por los lados, ¿sabes? Si hubiera carbón... A ver, me las podría hacer de... De esto, ¿no? De redstone. Pero es que estas antorchas... Aparte de que no iluminan mucho... Las antorchas de redstone... Generalmente son para... Para mecanismos y esas cosas, ¿sabes? Y ahora mismo no voy a hacer ningún mecanismo. Tengo la pizza azul y también. Perfecto. ¿Vale? ¿Me saldrá el logro? ¿No me saldrá el logro? Yo creo que sí. Bueno, no me saldrá el logro. ¿Por qué? Porque ya me salió... En el directo anterior... Cuando fuimos de exploración... Porque me encontré en Lapislazuli... En un barco hundido. Por eso mismo. Ahí está. Perfecto. Vale. Aquí tenemos zona... Perfecta. Para encontrar más diamantes... Y cositas interesantes. Porque esta es la capa... Menos 54. Voy poniendo esto así... Para... Ir asegurando más la zona. Pam, 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 pam. Vale. Lo que voy a hacer va a ser... Refugiarme en algún sitio... Como por ejemplo... Aquí. Vale. Me voy a encerrar... Entre comillas... Ahí está. Ahí está. Por favor. Por favor. Ahí está. Mini refugio. Entonces... Voy a hacer lo siguiente. Pam, pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. 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 Esto aquí. Esto... Lo convierto... En bloques... Tap, 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 tap. Lapis Lazuli... También lo convierto en bloques... Porque así me ocupa menos espacio en el inventario. Esto... Lo voy quemando... Ah, mira. Si tengo más... Redstone para hacer bloques... Vea. Ah, ah... Tat, 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 tat... ¿Dónde está? Aquí. Todo, todo convertido en bloques... Así me ocupa menos espacio. El abislazuli... Esto aquí... Esto aquí... El hierro también... Y así por lo menos... Así me recupero, ¿sabes? Es una manera... De recuperarnos... De estas batallas. ¿Se quedó la cámara book? Pues cosa mira... Espérate. ¿Qué ha pasado con la cámara? Ahora. ¿Ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se me... Ve así? Espérate. No entiendo. Espérate. Espérate. Un momento. Que me acabo de dar cuenta que está... Bug. Activar. Activar. Ahora. Y yo se me ha quedado así. Bueno. Pero se me escuchaba. Que era lo importante, ¿vale? Se me escuchaba. Se me había quedado... Bug. La cámara. No sé cuánto tiempo llevo así. Pero bueno. A ver. Eh... Pan, pan. Ahí está. Que me vaya comando. Esto también. Y así por lo menos... Voy recuperando también la experiencia. Esto. Pss, 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 pss. Un momentito. El cobre. Va a ir... Aquí mismo. Comida. Para que se vaya cocinando. Vale. Por cierto, voy a hacer... El hacha. Que no tengo. Vale. Entonces. Pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Y porque si voy a ir a la mina esa. Y no tengo madera. O sea, no tengo hacha. Ya me dirás tú. ¿Qué hago? ¿Sabes? Entonces. Vale. Vamos a ir de aquí. Me llevo. La visita de crafteo. Me la coloco aquí. Como de agua. Antorchas. Vale. Necesito antorchas. Necesito. Perfecto. Pam, 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 pam. Espérate. Pam, pam. Pam, pam, pam. Perfecto. Ahora sí. Llevo esto. Esto. Y esto. Ahora. Voy a. Decorar. Entre comillas. La cueva. ¿Cómo? Pues iluminándola. Bien. Correctamente. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera. Si el zombie me deja. Si el zombie me deja. Gracias. Muy amable. ¿Qué voy a hacer? Lo siguiente. Espérate. 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 Espérate que no me dejan los bichos. A ver. Aquí. Primero. En esta zona. Entonces. Lo suyo sería. Hacer así. Y. Colocar. Antorchas. En zonas. Altas. Por tanto. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Esa zona. Bueno. Lo que hay ahí. ¡Ole! Te quedaste a gusto. ¿Eh, creeper? Te quedaste a gustísimo. Vale. Por lo menos ahí. ¿Ves? Hay luz. Entonces. Es que suele ser ruido. Y me pienso que es un creeper. Y no. Es el creeper. Vale. Aquí arriba. Haría falta otra antorcha. Vamos arriba. Y coloco. Una. Aquí. Y sería. Pam, pam, pam. Pam, pam. Y puedo recoger las antorchas que he dejado por aquí alrededor. Como esta. Y estas. Y así por lo menos las recupero. ¿Sabes? Así puedo recuperar mis antorchitas. Que me ha costado hacerlas. ¿Veis? Ahí hay iluminación. Luego por aquí. Esta la quito. La quito. Porque la voy a colocar aquí. ¿Vale? Entonces. Pam, pam, pam. Pam. Ahí está. Iluminación. No se ve. Pero ilumina. Y queda bonito. ¿Lo ves? Se queda más bonito. Y acogedor. Y aquí. Lo mismo. Se pone así. Pam, 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 pam. No se ve. Pero ilumina. Entonces quito esta. Quito esta. Quito esta. Y voy quitando las antorchas que veo. Entonces aquí en medio. Pondría aquí. Y haría. Pam, 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 pam. Y quito. Esta. Esta. Y esta. Me gusta. Me gusta cómo está quedando esto. Fuera. Fuera. Y aquí. Lo pondría aquí mismo. Pam, 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 pam. Epale. ¿Dónde vas tú, zombie? ¿Dónde vas tú? Bueno, bueno, bueno. Menuda paliza me estaba dando el zombie. Me estaba dejando cao. Ahí está. Perfecto. Mira, si esto está muy oscuro. No pasa nada. Porque yo hago así. Pam, 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 pam. Y ya queda mejor. Poco a poco, poco a poco. Y ahora porque no tengo farolillos. Pero si no, podría ponerlos y quedaría más bonito, ¿sabes? Pero bueno, de momento, esto es lo que hay. Esa zona de momento nada. Eh, luego, por aquí. Tiene que ser muy alto, ¿sabes? O sea, yo creo que hay arriba. Arriba, arriba del todo. Aquí. Porque así no caen, ¿sabes? Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Perfecto. Buah, tiene que comer. El muñeco que tiene hambre. El muñeco se está muriendo de hambre. Ahí está. Quito esta antorcha. Quito esta antorcha. Ahí queda la antorchita. Y queda mapa. Uy, hay lava por aquí, ¿eh? Ay, es que hay lava por todos los lados. Hay lava por todos los sitios. Hay que tener mucho cuidado. Por aquí, vale. Vamos a iluminar. Vamos. Vamos. Topi. Perfecto. Por cierto, come. Se está muriendo de hambre un muñeco. Iluminamos. Por favor. Iluminemos. Antes de que ocurran más cosas. Ahí está. Perfecto. Ilumina. Pam, pam, pam. Pam, pam. Perfecto. Ya está, ya está, ya está. Parece fácil, pero es complicado. Es complicado iluminar la cueva esta, ¿eh? Bueno, esto y todas, ¿eh? Porque, claro, me gusta que esté iluminado por arriba. Y así, por lo menos, sabes que no van a aparecer. ¿Sabes? Y además, así queda más bonito. Queda iluminado desde arriba. Queda más acogedor. Bueno, por lo menos, para mí, ¿eh? A mí me gusta más. ¿Ves? Voy recogiendo las antorchas que he puesto. ¿Eh? Y queda, lo alto queda iluminado. Ahora, el pilar este. Vale, voy a iluminar esto de aquí. En vez de el pilar este, voy a iluminar esto de aquí. 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 Parkour, parkour. Bueno, el parkour no me ha salido muy allá, ¿eh? Que digamos. Pero bueno. Me sirve. Quita esta antorcha. Quita esta antorcha. Porque ahí no va. La voy a colocar más arriba. Mucho más. ¿Sabes? Lo que sería aquí. Entonces sería... No, espérate. Así. Así mejor. Perfecto. Así me gusta más. A ver si por lo menos se ve desde abajo, ¿sabes? Y ahora voy a quitar la lava esta. Porque si no... Verás tú lo que puede pasar. Entonces... Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por favor, tapa. Tapa. Perfecto. Bueno, bueno, bueno. Por cierto. Yo bate minerales. Porque si estás en la mina para minar. Y no coges minerales. Vamos al mar. Perfecto. Me estoy quedando sin comida. Bueno. Es que ya me he quedado sin comida. Bueno. Que viene otro. Qué pesado que sois. Qué baten la lava, hombre. Pesado. Ay, Dios mío. Lo que voy a hacer ahora va a ser volver para casa. Y dejar lo que llevo, ¿sabes? Y volver con más antorchas y con comida. Entonces, ¿dónde está mi casa? Bueno. Pas, 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 pas. Por aquí. Por cierto, ya que estoy. Aprovecho. Y voy a iluminar, ¿vale? Ya que estoy aprovecho. Ilumino. El zombi ahí me está esperando. Ahora bajo. Pesado. Ahora bajo. Pam, pam. Perfecto. ¡Pesado! Perfecto. Zombie. Que me está esperando. Ahora voy a por ti. Ven a por mí. Ven aquí. ¡Woo! Bueno, 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 bueno. Vale. Perfecto. 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 Claro que sí. Claro que sí. Muy bien. Así me gusta. Ya que estamos. Ya que estamos, estamos, ¿no? Ya que estamos, me lo llevo. El que se lo encuentra, se lo queda. Pues, me lo llevo. ¿Altura? Menos cincuenta y cinco. Vemos. Menos cincuenta y cinco. Y ya tenemos diamantitos por aquí. Increíble. Increíble. Vale. Vuelta para casa para dejar las cosas y volver a bajar. Perfecto. Lo he hecho apuesta, ¿eh? Para que petara. Porque ya que estamos, ¿sabes? Hay un creeper ahí. Que vaya a tomar viento. A ver. Mi casa. Vale, no. Esta zona no es. Es cuando ya he bajado y he dicho, oh, mira lo que me he encontrado. Y entonces ha sido cuando me he encontrado, pues la cosa está. La cosa está ahí. Vale, creo que es para allá, ¿eh? Es para allá porque me suena que había bastantes cascadas de agua. Y ya ha sido cuando he quitado cascadas para que no haya tantas. Que ha sido cuando he dicho, quito esto que si no es muy peligroso. Vale, por allá. Está por allí. Por aquí. Ya sé que me está persiguiendo un zombie. Pero no pienso luchar contra él. Pam, 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 pam. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Perfecto. Vuelta para casita. Por favor, te lo pido. Vuelta para casa. Vuelta para casa. Dejo las cosas. Y vuelvo a bajar. Ya sé que ahí hay una cueva. Así que genial. Genial, genial. Bueno, bueno, bueno. Esto hay que mejorarlo, ¿eh? También te lo digo. Como dato curioso, hay que mejorar esto. Porque esto está un poco desnivelado todo por completo. Ahora, ¿cómo subo? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Las cosas como son. De momento. Subiendo. Con bloques. Luego ya vemos que hacemos. Espérate. Perfecto. Espérate. Ahí está. Pam, pam. Perfecto. Ahora escopo. Por aquí. Por aquí. Y mi casa, ¿dónde está? Por aquí. Perfecto. Uh, casi me caigo. Casi me caigo ahí. Tuturututurú. No necesito comida, pero urgente. Comida. Antorchas. Sí. Vale. Y mejorar las herramientas. Pero. Voy a guardar el diamante. ¿Vale? Ya sé que ahora mismo estás pensando. Pero, ¿qué haces? Guárdate el diamante. O sea, haz el pico de diamante. No lo guardes, tal. Yo lo guardo. Más tarde, si vemos que hay más diamantes, se utilizan. Pero de momento, nope. De momento, nope. ¿De acuerdo? Dos. Aquí. Pam, pam, pam. Ya lo ordenaré, ¿eh? Ya lo ordenaré esto, pero... Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, perfecto. Todos. Me llevo. Esto me llevo. Esto me llevo. Esto me llevo. Ta, 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 pam. Ta, 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 ta. ¿Dónde la hay? Ya, esto. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Antorchita, por favor. Antorchita. Perfecto. Luego, la mesa de crafteo. El horno. Pica otra vez la nariz. Esto. Esto. Voy a hacer otro pico. Pam, 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 pam. Voy a hacer otro pico. De hierro. Vale. Porque la traza es la diamante. Que tiene puestos diamantes. Bueno. Porque la vida es así, ¿no? Hay que conformarse. A ver. Podría coger esto. Pero no. Vale, voy a convertir esto en bloques. Eso sí que lo voy a hacer. Porque así ya lo tengo más guardadito. Convierte esto en bloques. Convierte esto en bloques. Y guardas esto, esto y esto. Esto lo guardas aquí. Y ahora. A minar de nuevo. ¿Es de día o de noche? De noche. Vamos a ver. Señor. De vez en cuando, aparte de la mina, saldré a la superficie. Iré a por el trigo y respirar ahí lo puro, ¿vale? Porque si no, si siempre estamos ahí abajo, pues un poco... Caustrofóbico, ¿no? Ya sé que no atacas por la mañana, pero... Yo a ti sí. Yo a ti sí. El trigo va creciendo. Recoge el trigo, ya que estamos. Recoge el triguito. A ver, podría hacerlo más grande, como me dijo Joaco, para tener más trigo. Pero de momento... De momento, solo voy ahora a salir a la superficie para pillar la comida, pillar aire fresco y dejar las cositas. Y luego, pues vuelvo a la mina. Recoge esto, por favor. Vamos a dejar las cositas que hemos recogido. Ya hemos respirado aire puro. Volvemos a la mina. A ver. Esto va aquí. Estos son objetos varios. Voy a ordenar un poco los cofres, porque están un poco desordenaditos. Entonces... Es que tampoco sé dónde dejarlo. Y aquí van la comida, herramientas, hierbajos... A ver, puedo ordenar un poco este. Hombre, puedo poner más cofres, ¿eh? Voy a poner más cofres. Eso es lo que creo que voy a hacer, ¿eh? Voy a hacer más cofres. Y así, por lo menos, tengo más cosas que guardar. Yo me entiendo. Entonces hago así. Pam, 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 pam. Cofre, 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 cofre. Ahí está. Entonces tengo este, este y este. Y entonces puedo guardar. Roca, 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 o sea, la piedra, la arena, la arena que iría encima de la piedra. Luego, aquí iría la piedra, que sería lo de la roca. Y luego, encima de esto de los troncos de madera, pues serían las losas de madera. ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece? Por cierto, esto no va aquí. Esto va aquí. ¿Vale? Esto sí. A ver, puedo volver a la mina otra vez. Pero, déjame que haga más cofre. Más todavía. Algunos que otros más. Pam, 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 pam. Más cofres. Porque si no, ya me dirás tú qué orden tenemos aquí en la sala de cofres. Esto es un caos. ¡No! Aquí van bloques varios, ¿no? Vale, ok. Pues el otro seguirá siendo bloques varios. Ehhh... Pam, 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 pam. Utilizo esto. ¿Por qué? ¿Para qué? Si tuvieran la... ¿Cómo se llama? Los brotes de madera de jungla estaría muy bien, pero no lo tengo. Aquí van los hierbajos. Ok. Los hierbajos. Entonces la comida la voy a colocar encima. ¿Sabes? Entonces ahí irían las comidas. Bueno. Objetos varios Más cofres Más cofres Más cofres, por favor, te lo pido Porque si no he visto Voy y pongo el bloque Donde no tendría que ser Recógelo Recógelo Tan 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 Eh Cofre, 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 cofre Ahí está 30.000 cofres Más adelante Ya se expandirá la sala de cofres Y se hace un ¿Qué os llama? Un filtro de esos o algo, ¿vale? Para que vaya mejor Esto se pone aquí Esto no va aquí Esto se va a ordenar Esto me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo también Perfecto Luego Aquí van las herramientas Aquí van los yerbajos Los bloques varios Aquí voy a Esto, esto, esto ¿Qué sería? Si aquí van los yerbajos Si aquí van los bloques varios Aquí irían los bloques De los minerales ¿Vale? Y los minerales sueltos Pues irían Eh... Aquí, arriba Pam, 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 pam Luego El cofre de la comida Sería este Entonces Espérate, por cierto Lo de la madera Lo de la madera Iría ahí Luego Eh... Esto es un bloque Así que esto no iría aquí Esto iría aquí La comida Iría La mitad Aquí Yo creo que de momento Creo que de momento Me sirve Ah, espérate Voy a hacerme la espadita Importante Importante la espadita, chicos Porque si no ya me dirás tú Cómo lucho ¿Vale? Ya me dirás chito Cómo lucho A ver Pam, pam, pam Pam, pam, pam Hola Vamos a seguir Minando ¿Cómo va la armadura? Bien Armadura bien Discord Notifico Perfecto Y vamos Para allá A ver que se cuece En esa cuevita Ya tengo Diez diamantes Así que Bueno Voy a levantar un poco el techo Porque Está muy angosto Y da un poco de claustrofobia ¿Sabes? Así que Vamos a levantar un poco El techito Esto es un poco A ver Ahí Más libertad Hombre Ahí estamos Ahora sí Y ahora voy a mejorar La bajada Que tenemos por aquí ¿Vale? Entonces Voy a tratar de Mejorar esto Entonces sería Quitamos Para empezar Esto Esto Vamos así ¿Qué va a hacer? Pues Podría Hacer Lo siguiente Pam 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 Y entonces Tenemos ya la bajada Hacia Lo importante Hacia las cosas Interesantes Ilumino Y para abajo Bueno Sin caer Claro Si se puede evitar caer Mejor Se pueden evitar caídas Mejor que mejor Entonces Pam 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 Habría que Intectar Por favor Por el bloque Gracias Voy a Hay que intentar A la hop Perfecto A ver ¿Cómo lo hago? Para que A ver Tendría que ser Así Así Bajada Vale Voy a ir Hasta ahí Y ahí Giro Hacia la izquierda ¿Sabes? Yo me entiendo Entonces Hago así Bloques Necesito bloques Esto Sería Pam 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 Luego Esto Iría afuera Y esto Se hace aquí La bajadita Perfecto Ahora sí Ahora sí Esto es una bajada En condiciones A la cueva Hombre No lo que estaba antes Ahora sí Perfecto Esto ya queda más Bonito Poco a poco Ya la iré decorando ¿Vale chicos? Pero poco a poco Poco a poco De momento Déjame que Despeje un poco La zona Los bloques Aunque puedo conectar Espérate un momento Puedo conectar Salida esta A ver Esto va Voy a cortar El camino aquí Y lo voy a hacer Entonces Pongo aquí La antorcha Me voy por aquí Me voy por aquí Y ya tengo El camino hecho Hasta la escalera Y todo esto Sería En la altura ¿Qué altura es esta? En la altura 2 Vale Es el camino Camino de 1 Sí Camino de 1 Pero La escalera Para que quede más bonita Va a ser De 2 ¿Sabes? Ahí la va por aquí Se escucha la lavita Aquí Perfecto Ahora sí Queda bonito Me parece que me he dejado Una escalera O así está bien A ver Hombre Puedo Altura Altura 3 Y esto Altura 3 también ¿No? Vale Pues lo dejo La altura 3 Entonces Vale Coloco esto Sería Pam, pam, pam Pam, pam, pam Ya sé que hay redstone Ahí Ya sé que hay redstone Pero no lo voy a minar ahora Entonces Aquí De momento Esto Lo dejo como En plan stand-by ¿Sabes? Como diciendo Por aquí Puedo venir también A la cueva Pero de momento Estoy yendo En esta dirección Así que Déjame que despeje La zona Además Voy a necesitar Esta Esta roca Para hacer Las escaleras ¿Sabes? Por favor Pam 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 Sí Escaleras y comida Escaleras y comida Increíble Entonces sería Aquí la antorcha Por favor Pam Pam Eh Ahí está Perfecto Mira qué bonito Mira qué bonito La entrada A la cueva Y luego aquí abajo Pues La escalera Lo mismo Pam Pam Sí Pam Bloqué Pam Y aquí Esto Pam 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 Esto estaría tapado ¿Sabes? Así Perfecto Ahí está Con grava Pero bueno es igual No pasa nada No pasa nada Lo importante es Que se tape Esto ¿Sabes? Entonces No Uno más para abajo Más para abajo Bloque Bloque Ah Escalera Por favor Escalera Quito esto Bloque 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 Lo que Lo que he dicho Vale Creo que Pam 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 Perfecto Ahora sí Perfecto Qué bonito Está quedando La cuevita Esta Está quedando bastante guay Ahora Escalera De nuevo Aquí 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 Y Bloquecito Este mismo Va Por poner algo Por poner un bloque Por poner un bloque Y entonces Que esté al mismo Nivel ¿Sabes? En plan Así Y Así Así Por poner algo Por ponerlo de alguna forma Así me sirve Uy Me he dejado la mesa de crafteo Espérate La mesita de crafteo La mesita de crafteo Me la he dejado Por aquí Por favor Cógelan A ver que no pasa nada Porque sé que está aquí Pero Puedo llevar Me podría haber hecho un cofre Pero bueno Me sirve Me sirve Ya la decoraré Más adelante Le puedo poner madera A la Entrada esa De la cueva Y puede quedar Bonita Más bonita De lo que es Entonces Vamos a seguir Minando Con cuidado Con cuidadito A ver Vamos a empezar A seguir Cerrando Bloques Lo que pone Claro Necesito bloques Ahí está Mira Voy a hacer una cosa Me voy a llevar Esto No todo No todo El pilar este Pero Si un trocito ¿Sabes? Si un trocito Hay que despejar La zona Hombre Espero que no vengan Bichos Espero que no vengan Tengo 14 niveles A ver si esta vez Resisto ¿Vale chicos? A ver si esta vez Resistimos Se me ha quedado Un bug La cámara ¿O sigue bien? Vale Sigue bien Sigue bien En la cámara Ok Entonces Por aquí Por aquí Bueno Ya empezamos 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 Con las fiestas Señor Vaya se ha tomado Abierto ya Hombre Que pesado Ahí está Ahí está Perfecto Entonces Vamos A tapar Lo que sería Algo peligroso ¿Sabes? La lava ¿Vale? La lava La lava es importante Pero Pero cuidado Si te quemas Si te quemas En ella Mucho cuidado Iluminamos Esto ¿Vale? Voy a iluminar Ahí está Iluminamos Y aprovecho Y tapo Este también E ilumino De vuelta Y Por aquí Ya que estoy En la parte alta De la cueva ¿Sabes? Pues aprovecho E ilumino Por aquí Esta zona No sé Que zona es Pero bueno Pues nada No vas a race Mira lo que hay ahí Un zombie Esperándome Ya abajo Espérate Ay señor Que impaciente Que eres Eres un poco Impaciente Ya está Perfecto Perfecto De momento Estoy sobreviviendo Epale Me parece Me ha parecido Escuchar aquí Un zombie Una araña Algo Que no me ha venido A Por aquí Iba a decir Por aquí Que hay Lava Pero Ya no hay Ya no hay lava Ya no hay lava Por si acaso ¿Sabes? Más que nada Por si acaso Voy a Iluminar Eso De ahí De momento Bueno Oye Estoy consiguiendo Bastantes Cositas Ositos Estoy bastante Equipada De minerales Y la experiencia Va subiendo Poquito A poquito Poquito A poquito Ya sé que podría hacer Túneles Pero de momento De momento Déjame que explore La cueva Esta ¿Vale? Por lo menos Pam 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 Ahí está Perfecto Peñita 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 Que venís Todos ¿O qué? Que vienen Todos Me voy De aquí Me pigo Bueno No Oí como pegan ¿No? Las arañas Estas Estáis fuertes Vais Al gym Perfecto Uy Hay un endere Por ahí Hay un endere Por ahí Hay que tener Pie Ojo Piojo Hay que tener Ojos Piojos Ahí está Iluminación 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 Vale Yo subiría A la mina A la parte Esta de aquí arriba Pero Hay que tener Cuidado Más o menos La parte de abajo Está despejada ¿No? Más o menos Chicos A ver Por aquí Por aquí Creo que Faltaría iluminar Un poco Que sea Aquí Ahí está Bueno Lo que hay ahí Un creeper Perfecto Perfecto Iluminación Iluminación Que Nada Res de res Podría Voy a quitar el agua Voy a quitar el agua Porque este agua Puede ser un poco Traicionera Es decir Que Le pongo el escudo Por si acaso Más que nada Por si acaso Vienen Mops Y se lía La La de Cristo Vamos Oh Vete abajo Vete abajo Y me esperas ¿Vale? ¿Qué te parece eso? Zombie ¿Qué te parece eso? Que te acabo de decir Me esperas abajo Y ahora voy Vale Te comento toda esta zona Está bastante bien iluminada ¿El agua? ¿Esta de dónde viene? A ver Bueno Las cataratas del Niagra Ilumina Ilumina Bueno Lo que faltaba Aguas Que tienen Arenas Movedizas Pam 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 Bueno Un señor Que me viene a saludar Pam 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 Y no tengo más bloques ¿Por qué? Me he quedado sin bloques Ay Dios mío Dios Qué susto Me he dado ¿Qué es eso? ¿Esqueleto? Ven aquí Ven aquí Ven No seas cobarde ahora Ya se ha cagado Se hizo caca Se hizo caquita El esqueleto Se asustó A ver Espérate un momento Esto me suena Esta zona me suena Yo creo que he estado aquí antes Para tapar el agua Pero luego resulta Que el agua También caía de aquí Vale Pues esto te voy a revisar Todo el agua Ya sé No tenemos más aguas peligrosas Debajo ¿Vale? ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece mi idea? Vamos a inspeccionar Todas Estas zonas De cascadas de agua Y más adelante Se bucea Tranquilamente Pero de momento No es el momento De bucear ¿Me he explicado o no me he explicado? Entonces por ahí Por ahí Algo Ahí está Y por aquí Habría que Bueno 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 Pero ¿Dónde venía este agua? ¿Que venía de Narnia o qué? Vamos a iluminar esto Y de paso Un poco de experiencia No va mal Un poco de experiencia No va nada mal Por aquí Está Iluminación Altura Treinta Perfecto 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 Y ya que estamos Mina Entonces Ahora lo que voy a hacer va a ser Como esta zona es más pequeña Y está segura Lo que voy a hacer va a ser Pues No, no puedo hacer mucho Porque no tengo muchas cosas en el inventario ¿Sabes? Así que Si tuviera más cosas en el inventario Pero no Pensaba que tenía más La verdad Las cosas como son No te voy a hacer Ah, mira Voy a pillar piedra Que la voy a necesitar Para seguir con la casa Esto Y el hierro de aquí El hierro es importante El hierro es importante Bueno, bueno Ni tan mal Ni tan mal Ahora iré para abajo de nuevo Pero primero déjame que Ya que estamos por aquí Que pille un poco de piedra De esta Esto aquí Déjame revisar Que no me salto Ahí está Eh ¿Cómo pico esto? Pam, pam, pam Perfecto Pam Pam Si me hago Como un suelo A ver Que no me caigan los minerales Y poder minar más tranquila ¿Por qué si no? Voy a perder todos los minerales Y no queremos Ya sé que no tendría que picar hacia arriba Pero Pero es que está el carbón aquí ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Yo creo que Suficiente Perfecto A ver, por aquí No hay nada Ok Cobre Perfecto Suficiente Creo que es suficiente Vale, mira Ahí hay más hierro Aquí hay más hierro Por aquí Por aquí Por aquí Vale Perfecto Perfecto Ahora sí Ahora sí Hombre, yo creo que ahora me puedo hacer más antorchas Porque no tengo carbón Así que mira De fauna Bueno, ya empezamos con el agua de nuevo Y no quiero Que estés aquí Vete a tomar viento Gracias Muy bien A ver Que no quiero A ver si me he dejado algo de hierro No Lo que me he dejado es agua Aquí Pam 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 Perfecto A ver Pues yo creo que podría ir tirando para abajo De nuevo Así que Eh, 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 eh Esta zona Esta zona Ah, que no hay nada Lo que sí que voy a hacer va a ser Llevarme antorchas Porque O cierro esta zona Porque ya está inspeccionada Entonces Lo que voy a hacer va a ser Me llevo la antorcha esta Me llevo Así por lo menos Voy cerrando zonas Ser más difícil que me pierda Y dirás Van a aparecer 20.000 bichos Ya lo sé Lo sé, pero Como lo voy a cerrar Pues no se van a ver ¿De acuerdo? Ya sé que podría picar el El cobre ese, pero Ahora mismo No metes ¡Hombre, un señor! Vaya, se ha tomado viento, señor A ver Por aquí Por aquí Bueno, que se están empezando a generar Verá, tapa, 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 tapa Increíble, ¿eh? Esto ¿Qué cerebeles? ¡Ah, señor! Maldito esqueleto Maldito esqueleto He perdido tus cosas Por huir de ti Por huir de un esqueleto Perdí las cositas No pasa nada Recuperan rápido La experiencia también Eso es una ventaja también, ¿eh? Una gran ventaja A ver Por aquí Por aquí ¿Ven? Ahora queda esto Más bonito Pam 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 Aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos, vamos Para abajo Vamos para abajo Vamos para arriba Tu, 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 ru, ru Tu, 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 ru, ru ¿Dónde están mis cosas? Que me he caído Al vacío Eh Espera Aquí Yo me he ido por aquí antes ¿Vale? Entonces He ido por aquí Y he ido quitando cascadas De agua Entonces La pregunta Es ¿Dónde están mis cosas? Una buena cuestión, ¿eh? Una buena cuestión Y Vale, por aquí no veo nada, ¿eh? Y esta zona no me suena Por donde me haya caído, ¿eh? Por aquí no es Entonces es Tirando para atrás Yo he quitado Vale, por para atrás Me he ido Para la zona de la derecha Eso sí que es verdad Para la zona de la derecha Estoy recorriendo Eh Los pasos que he hecho antes, ¿eh? Entonces Yo me he ido por aquí Claro, la cosa está La cosa está En que No sé si es Allá arriba del todo O no Voy a pillar Esta antorcha ¿Vale? Es lo único que tengo Es lo único que me queda Esta antorcha Vale, me da que tengo que subir, ¿eh? Vale, tengo que llegar hasta allá arriba ¿Cómo lo hago? No tengo ni idea Pero Eso es un paso A ver, tampoco te creas Que tenía cosas muy importantes A ver Por aquí Por aquí Por aquí Entonces he dicho Vale, me voy a llevar bloques Para quitar las cosas Entonces Tengo que subir Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Tengo que subir por aquí Por aquí Tengo que subir por aquí Por aquí Vale, voy llegando Voy llegando Poco a poco Vale, entonces ha sido Cuando Estaba poniendo aquí antorchas Estaba quitando Y nos ha tomado el viento, hombre Qué pesados los esqueletos Aquí está Entonces Por si acaso Entonces Aquí No 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 era por aquí No era por allí Estoy tratando de buscar mis cosas Pues si hay que preguntar ¿Qué estaba haciendo? Estoy tratando de buscar mis cosas Entonces A mí me suena Era un charco de agua O sea, de agua Perdón No, por aquí no es Vale, quizás Sea Que tengo que ir A aquellas cascadas De agua Porque por aquí No me suena Por aquí Por aquí No 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 es por aquí No es por aquí Voy a intentar Bueno Eh Voy a ir Espérate Acabo antes, ¿vale? Espera un momento Espérate un momentito ¿Cómo hago yo? Para volver para atrás Coordenadas Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale, espérate un momento ¿Verdad qué estás haciendo? Intentando Buscar las coordenadas No 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 Espérate No puedo retroceder ¿Verdad? El directo En plan Volver para atrás Es que si hubiera Alguien por aquí En el chat Pues me podríais Poner las coordenadas Pero es que no hay Ni Cristo ¿Sabes? Voy a intentar Recuperarlas Pero va a ser difícil ¿Eh? Y dudo mucho Que aparezcan ya A ver Que por suerte Lo importante Ya estaba En casita Que eran los diamantes Y demás Pero Oye La armadura ¿Qué? ¿Qué hago con mi armadura? Vea Me podría haber llevado El libro Pero Si lo pierdo ¿Qué? Si pierdo el libro De las coordenadas ¿Qué? Y no queremos A mí me suena Que había Una cascada De agua Y Y esqueletos O sea Un esqueleto Concretamente Que ha sido El que me ha tirado Al vacío Entonces Partiendo De esa base Miremos De Ir Vale Creo que es En aquellas cascadas De ahí Creo que son Estas Creo Voy a intentar Aunque también te digo A lo mejor Si había lava Al lado A lo mejor Ya me han desaparecido Y por eso No las encuentro Que puede ser También Puede ser También No te caigas Por favor Mira por aquí Vamos a intentar Recorrer El mismo camino Bueno Espérate Verdad que sí Que era por aquí Sí Era por aquí Era por aquí Entonces Porque aquí Hay esqueletos Y por eso Era por aquí Bueno Lo que hay abajo Dudo mucho Que mis cosas Estén No es por ser Café Pero es que Es la realidad Porque A medida Donde estoy Mira lo que hay Alrededor Me da Me da a mí Que sí Han desaparecido Porque no las Encuentro Por ningún lado No las encuentro Por ningún sitio ¿Ves por qué Hay que quitar Las cascadas De agua? Ahora lo entiendes Ahora capichi Voy a intentar A ver si por aquí Arriba No me tires Esqueleto Por favor Te lo pido A todo Perfecto Claro He encontrado algo Bueno No era mío Pero me lo he quedado ¿Vale? ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no quedarnos Algo que no es mío? Ay, ay, ay Ay, que vienen a por mí Creo que había Encontrado las cosas Pero bueno Mira Como me da a mí Que han desaparecido Me vuelvo Aquí Y Y vuelvo A empezar Entonces Perfecto Entonces Y aquí No ha pasado Absolutamente Nada ¿De acuerdo? Entonces Estoy buscando Madera Que no la encontraba Pero Necesito Más madera Como por ejemplo Hacer esto Y necesito Madera Para hacer Una espada Espada Por favor Espada Aquí está Pam Pam Perfecto Y ahora Y ahora El carbón El combustible Por favor ¿Qué vas a hacer? Ay, ¿qué voy a hacer? Pues un pico de diamante No me queda otra No quería Porque Me quiero reservar los diamantes Así que No los voy a tocar ¿De acuerdo? Entonces Necesito Comida Comida Porque no tengo Así que Importante Comida Y las antochas Vamos a tomar Así Pam 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 Perfecto Ya que estamos Hemos salido a la superficie Pues aprovecho Y sigo un poco Con la construcción De la casa Y ahora pues vuelvo a la mina No te preocupes Ahora vuelvo a mina Pero primero Déjame que Mine Por lo menos El techo de la primera planta Ahora Y ahora esto Lo quiero alargar Un poquito más Ya que estamos Ya que estamos Me pongo Vamos a la mina de nuevo Vamos a la mina Otra vez Tu, 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 tu Aquí cabía Nada, ¿no? Nada, ok Ok Vamos a dejar que se cocine eso Otra vez a la cueva Otra vez a la mina Otra vez a la mina Espérate Necesito pillar La La madera Perfecto Ahí está El hacha Por favor Hacha Y la pala Importante Importantísimo Bueno, pues Vamos otra vez A la mina Y a ver Y a ver si puedo Minar Por fin Los diamantes Que no los he podido Pillar todavía ¿Sabes? No los he pillado Aún Así que Veremos a ver Veremos a ver Qué ocurre Tu, 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 tururu Tu, 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 tururu Tu, 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 tururu Tu, tu, tururu Vale, ok Discord notifico Ok Ahí está Vamos, vaya Espero Que esta vez Si pueda Sobrevivir Pero bueno, esperemos que sí Esperemos que sí Porque si no ya Ya que estamos Ya que estamos Os pico El redstone Bueno, experiencia ya está Ya nos sentimos bien de nuevo Perfecto Ahí está Ya me he salvado, tranquilidad Que no con da un pánico El redstone te salva Pam, 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 pam Perfecto Se escuchan zombies, ya lo sé Pero voy a intentar Pasar a ellos Seguramente haya perdido las cosas Por eso mismo Voy yo misma la cueva Altura Menos 50 y algo Pero Vamos a intentar Voy a intentar Si puedo Pillar ya por fin Lo que queda de diamantes Porque por aquí Aún quedaba alguno Aquí Esto Vamos Vamos a pillar esto Experiencia 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 Altura Menos 54 Perfecto Perfecto Menos 54 Oye, tú coges el redstone Y te salva Porque Sabes la de experiencia Que da esto Flipas Flipas Vamos a ver Vamos a ver si Diamantes Experiencia Redstone Tengo 5 diamantes 5 diamantes No, perdón 5 niveles Así ¿Ves? Ya está Ya los he recuperado ¿Has visto? Fácil Sencillo Y rápido Entre comillas Ahora es cuando encuentro las cosas ¿Sabes? Lo más divertido ahora Va a ser que voy a encontrar Las cosas Pero bueno No pasa nada Vamos Pusemos Que me voy a poner a la voz ¿Qué ha sido esa explosión? ¿Me podrías explicar ¿Qué ha sido esa explosión? Porque no lo entiendo ni Creo que he encontrado las cosas Creo No me digas que aquí están las cosas Ah, pues no Ahí Esto Y esto Ah Los mocos estos de Slimy A tomar viento Dispara, dispara Hola Los caracoles Perfecto Ahí está Por favor Pilla esto Gracias A lo mejor era por aquí ¿Eh? Lo que tú vas a ver A ver Uepale Casi Casi Y lo sabes Casi me caigo en ese hueco Bueno Que esto está más oscuro Esto está demasiado oscuro Lo ilumino Y aquí no ha pasado nada Bueno, pedazo cueva, ¿no? Flipas Flipas en colores Pedazo cueva Pedazo cueva Increíble Increíble Mira todo, por favor Ahí está Ahí está Perfecto Pam, 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 pam No hay un carbón Genial Increíble Espectacular Magnífico Magnífico Casi eso Me pareció escuchar Esqueletos Esqueleticos No sé Pam, 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 pam Ahí está Ahí está Perfecto Ahora sí Sí, porque no tenía el cubo a mano De agua Si no podía haber hecho el otro O otro peso Como se llame Va a irse usted Tomar Tiento Uf 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 Yo veo Esquivo 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 Me he comido Un filete O no A ver Ahora sí Ahora sí Perfecto Uf Uf Ahí no ha caído Pero muevele Ya Hombre Porco Pero cuánta vida Tienen estos zombies Uy Ahí Perfecto Perfecto Espérate que aún así Vendrán más A ver Voy a llevarnos La antorchita Pam 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 Perfecto Hay que intentar Recolectar Todas las antorchas Posibles Y ponerlas En alturas Bastante Adecuadas Fuera Como por ejemplo Pi Habría que Colocar Antorchas Por favor Ahí está Antorchita ¿Visto? Ahora sí Perfecto Y entonces Aquí abajo Ah que no tengo agua Perfecto No tengo cubitos de agua No pasa nada No pasa Res de rey Ahora ¿Cómo subo hasta ahí? Bueno Hombre Puedo subir con bloques Pero Tampoco cutre eso Mmm Estaría bien saber Si por aquí había diamantes O no Me Yo diría que sí Yo diría que sí Hombre Yo quitaría las cascadas de agua Pero basta Que luego Necesito subir Hombre O sea Voy a quitar esta Voy a quitar esta cascadita Por si acaso Me cubro con el escudo No vaya a ser Que vengan Creepers Esqueletos Y esas cosas Ah Que se ahoga el muñeco Es verdad Es verdad Que se ahoga Ahí está Perfecto No me digas Que era por ahí Y ahora es cuando Encuentro las cosas ¿Verdad? Ahora es cuando La gracia Está en que encuentro las cosas Sería lo más divertido Del mundo Sería Pam Pam Y pam Perfecto Entonces Me voy por aquí Me voy por aquí Aquí están mis cosas ¿Qué te apuestas Que aquí están mis cosas? ¿Qué te apuestas Que aquí están mis cosas? Porque era por aquí Perfecto Voy y me tiro ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy una rebelde A ver Mira Voy a picar Ya lo estoy De momento Menos mal Que no aparece Lava ¿Se escucha? A ver Espérate 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 Y me llevo un día Y me llevo un día Importante Importante Bueno Que aquí hay más Voy a subir de experiencia De nuevo Genial Por mejor Muchísimo mejor Tengo 12 De ya A ver Mira Para aquí A ver A ver Que hay Bueno Que la cueva Sigue Aquí no hay nada ¿No? Si aquí no hay nada Esto Plota Porque me parece Un poco Absurdo Además Si así Aparecen menos Shosh Por favor Ahí está Espérate Me voy a poner La tocha La mano Y así Tenemos Eluminación Perfecto Lo malo es que No está bien Tapado No pasa Absolutamente Nada Todavía no he pillado Más diamantes De momento Me he quedado Estanca Me he quedado Pilla Ahí está Perfecto Entonces Wow Muchas gracias A Mirancar ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido Muchas gracias Por ese Follow ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Pam 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 Y Pam 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 Terminando Y cerrando zonas Para que no aparezcan Tantos bichos Y para no perderme Básicamente Pam 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 Perfecto Perfecto Ahora sí Ahora sí Tenemos zona Cerrada Y aquí no aparecen Bichos ¿Vale? Entonces Tenemos Hierro por aquí Entonces Me voy a hacer lo siguiente Pam Pam Hay que tener mucho cuidado ¿Ves? Hay que tener mucho cuidado Menos mal que es agua Y no es lava Porque si no Flipas ¿Sabes? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido Al canal ¿Qué te cuentas? A ver Bueno Otra vez el agua Otra vez el agua Cuando Cuando Esto es increíble Come, come, come Come, come Come y recupérate, anda. Ahí está. Perfecto. Arreglado. Solucionado el problema. Pero ilumina. Sería importante. Gracias. Bueno, que no tengo más antorchas. Genial, ¿no? Espectacular. ¿A qué? ¿Me podría ser picada la que hago? A ver. Voy a intentar seguir tapando las cascadas. Porque las cascadas son un poco peligrosillas, ¿sabes? Te juegan una mala pasada. Tanta. De. Por aquí. Esto fuera. Esto fuera. De momento. Bien. De momento, bien. Hay que tener cuidado. Eso sí. Lo que voy a hacer va a ser llevarme el carbón. ¿Vale? Porque así puedo hacerme más antorchas. Espérate. 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 Ilumina. 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 Por favor. Ahí está. Ya. Ya está. Me salvé. Me salvé. Altura. 19. Bueno. Me sirve. Hashtag me sirve. Hashtag me sirve. Bien. Bien. Tenemos hierro. Tenemos. Tenemos de todo ahora. Bueno. Exceptuando diamantes que hay por ahí. Pero bueno. Ahora iré a por ellos. Por aquí. Perfecto. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam. Ahí está. Entonces. Los bloques. Hay que empezar a colocar los bloques por aquí. para que no caiga agua. Tomar viento. Sabéis. Y el agua me lleve a la lava. Así que. Como no queremos irnos. Tapamos. Ya que no ha pasado nada. ¿De acuerdo? Ya vendré. Hasta adelante. Al escop. Pues vale. ¿Qué pensabas? Que me iba a chocar o algo. Espérate. Espérate. Es que no se ve nada. Ente. Es que no se ve nada. Y es que hay un esqueleto. ¿Eh? Porque hay que quitar el agua. Vale. ¿Entiendes? Porque hay que quitar el agua. Vamos. Que. Estás bien aquí en el agua, ¿eh? El creeper me salvó. El creeper me salvó. Las cosas como son. Espérate. 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 Quiero hacer eso. Para hacer lo siguiente. Atención, ¿eh? Atención. Tensión. ¡Guépale! ¿Has visto? Y ahora. No. Esto no. Esto. Esto no me ha salido muy bien. Lo quiero hacer así. Atención, ¿eh? ¡Guapa! Y entonces. Haces así. Pam. 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 Por favor. Ahí está. ¡Hala! Ahora, ¿qué tienes que decir al respecto? Perfecto. Perfecto. Hierrito, hierrito. Hierrito. Hierrito para mí. Hierrito. Hierrito para mí. Pam, 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 pam. Bueno. 22. 22. De hierro. ¿Sabes? 22. Increíble. Por favor. ¿Cómo bajo? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Ah, perfecto. Pongo bloques para bajar por ahí. Y me tiro. Increíble. Aquí hay alguien. Hay bichos por aquí. ¿Qué quieren de mí? Manifiéstense, señores. Hay bichos por aquí. Creo. O han desaparecido. Una de dos. Una de dos. Vale. Voy a quitar cosas estas de agua. Porque si no... Perfecto. Perfecto. Y luego hay otro cubo de agua por aquí. ¿Dónde está? Bueno, no está. Ah, pues no. Pensaba que había otro cubo de agua por aquí. Y no lo hay, no. No lo hay. Ok. Pues vuelvo para abajo. Al cop. Señor, ¿dónde va usted? Ahí está. Perfecto. Diamantes. Diamantes. No me voy sin vosotros. No me voy sin vosotros. Tú, 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 tú. No me voy sin vosotros. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Por cierto, persona que está viendo el directo, espero que te esté gustando. Puedes compartirlo por todos los sitios, por tus servidores de Discord, por tus canales de, 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 de grupos de WhatsApp, por donde tú quieras. Compartes el canal, el directo. Y si eres nuevo, pues te puedes suscribir si estás en YouTube. Y si estás en Twitch, pues le das un follow. Y dicho eso, pues continuamos. Fíjate. Fíjate que estamos. He aprendido, eh. Mira, mira, mira. Mira cómo lucho. Mira cómo lucho contra Enders. No me lo esperaba. Y se quedó con la cámara. La cámara está pocha, eh. La cámara me da a mí que está un poco pocha. Espérate. Espérate. En el directo de hoy estarás viendo la cámara. Que de vez en cuando hace cosas raras, ¿vale? Pero no pasa nada. Funciona. Funciona, ¿vale? Y esto también funciona. Lo que no sé es por qué. ¡Ay, señor! Qué cosas pasan, ¿no? A ver. Pam. Pam. Donen dinero para la cámara. Donen dinero. A ver, espérate. Esto aquí. Uy, espérate. Creo que ha explotado un creeper, ¿no? Y por eso está todo esto así. Menos mal que no he muerto. Increíble. A ver. ¿Cuántos diamantes tengo? Dos. Oh, increíble. Espectacular. A ver, por aquí había más. Creíble. Y si no, pues voy para lo que voy a hacer va a ser, pues, ir para lo que voy a hacer va a ser, pues, ir para lo que voy a hacer va a ser, pues, ir para lo que voy a hacer. Básicamente. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ah, claro. Así. Y así. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Espero que la cámara siga aguantando. Porque no hay dinero, ¿sabes? A ver, espérate. Por favor, baja. Uy, ahora cómo bajo yo. Ahora cómo bajo yo. Espérate. Espera, 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 espera. Que hay un diamante. Se me cayó un diamante. Se me cayó el diamante. Aquí. Diamantito. Importante. Importante. Se me cayó el diamante. Pam, pam, pam. Ah, por sacas. Por si acaso venía un fombia a molestar. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Vamos para abajo. Vamos para arriba. Por favor, ¿por qué no? No puedes. Ahí está. Perfecto. Vale. ¿Cómo vamos a ello? A ver. Pam, pam. Pam, pam, pam. Bueno. Se viene. Se viene. Vamos a la mina esta. A ver qué hay. Tenemos cuatro diamantitos más. Me sirve. Hashtag me sirve. Hashtag me sirve. Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Situación Estoy en una mina Hay que ser Cautelosas ¿De acuerdo? Hay que ir con mucho cuidado Y despejando zona ¿Qué es lo que hago yo? Básicamente Pues lo que estás viendo ahora Yo lo que hago Pues básicamente es Quitar todo lo que esté En la mina Igual que en las cuerdas Básicamente Ya sé por lo menos Pues Aparte de saber Si por ahí he pasado o no Pues Me evito Que haya maps Porque como lo voy iluminando Yo, yo me entiendo Entonces Que todo esto fuera Fuera Voy a encontrar más diamantes Porque los que tengo son muy poquitos Los que tengo Ahora mismo Son muy pocos No digo en el inventario Digo en general Los que tengo Son poquitos Entonces Esto Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Como aquí no hay nada Por si acaso Y lo mismo Porque Más adelante Pues Vendré Por esta zona Pues Minaré por ahí ¿Sabes? A ver si hay Más cosas interesantes Aparte de un pasillo Sin sentido En teoría Me tendría que encontrar El cofre ese Que normalmente siempre hay Junto con unas vías De tren Que me pueden venir bien Espérate ¿Cómo va la cámara? Vale La cámara de momento Va funcionando De momento Veremos qué pasa luego Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien De momento Por eso se puede torcer También te lo digo Tengo nueve Niveles De experiencia Es que claro Me los quiero ir reservando Porque claro Si empiezo con los encantamientos ¿Qué? Necesito niveles Así que Por favor Pam Torchita Importante Tiene que haber más galerías Aparte de estas ¿Dónde está esto? Es como muy pequeña Esta mina ¿No? O es cosa mía Yo la veo como muy pequeña A lo mejor que luego Es gigante ¿Sabes? Pero como Por favor Ponte el pico Ahí está El pico El hacha Por favor Nos ponemos aquí Pues acaso viene un creeper Por detrás Y explota Bueno Estamos rodeadas De lava Tenemos lava Por todos los sitios Esto es increíble Esto es increíble A ver si encuentro carbón Y me puedo hacer más antorcha ¿Sabes? Porque Me queda una Y no voy a tardar mucho En utilizar Así que ¡Epa! Que tenemos hierro aquí ¿Qué te crees? ¿Que me lo había saltado? No Ahí está El hierrito El hierrito Lo que voy a hacer ahora Yo creo Que ahora que tengo muchas cosas Me voy a refugiar aquí Y voy a hacer Lo siguiente Todos Pam 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 Ahora sí Ahora sí Entonces Voy a hacer El horno Que sería Esto Para poder Cocinar El 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 oro Voy a convertir En bloques ¡Eh! ¡Para Frankie! Vamos a hacer esto Por favor Vamos a hacer eso Para Frankie Por supuestísimo Las riendas Para Frankie Que no falten ¿Esto qué es? El telar No sé si esa mesa La puedo utilizar o no Pero De momento No la voy a craftear ¿Vale? ¿Qué más? Voy a Untar ¿Dónde está? Esto ¿Sabes? Porque esto Me da un material Muy bonito Que lo puedo aprovechar Para otras cosas Así que Interesante saberlo Eh... Piedra Esto 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 Ahora quemo esto Ahí está La Ender Pearl Importante La Ender Pearl Un momento Solo una Pero me sigue Pam, 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 pam Aquí Me voy a hacer El cubito de agua Importante Llevamos ya dos horitas Por cierto Por cierto Los directos De Twitch Los subo enteros A Youtube Para que estén ahí De por vida ¿Vale? Los tienes ahí ya Para siempre Así que si estás viendo esto Desde Youtube Y estás ahí Pues déjame un comentario ¿No? Dices Oye, he dejado He llegado hasta este punto Y... El minuto es este Y pones el minuto Por cierto Voy a ir a por el agua Entonces ¿Cómo voy a por el agua Sin bajar Y tener que volver a subir? Buena pregunta Hombre, ¿puedo volver aquí? ¿Ir aquí? ¿Así? ¿Irme por aquí? Lo que falta Lo que faltaba ahora Perder la antorcha Lo que me interesa ahora Sería coger agua Coger agua No, 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 no Véngase por mí Zombie Bueno, bueno, bueno Me voy a ir ¿Vale? Llegados a este punto Yo creo que es mejor Que me vuelva a la cueva A la mía Creo Creo que es mejor Ir por aquí Regreso donde estaba Y así no ha pasado Absolutamente Nada Perfecto No tengo ni comida Sí Confirmamos No tengo comida Por aquí Por aquí No, por aquí no es Por aquí no es ¿Dónde era? Por aquí Por aquí Por aquí Y por allí Perfecto Por aquí no es Coloco Lo coloco Por aquí Por si acaso Más que nada Por si acaso Esto lo convierto en bloques Por favor Bloquecitos Pan, 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 pan Pan, pan, pan Perfecto Entonces Pico Necesito un pico Y así me evito El tener que gastarme el de diamante ¿Sabes? Entonces La cosa es tal Que tengo que volver para casa Porque no tengo ya comida Y el inventario ya está medio lleno Y tengo diamantes Bueno, igualmente Voy a inspeccionar un poco más la cueva Porque tampoco Quiero llenarlo más, ¿sabes? El inventario, así que Si se puede, ¿por qué no? Entonces Lo único Son las antorchas Que no tengo Pero, ah mira, puedo Puedo craftearlas Ahí está Pensaba que no tenía ni carbón, ¿sabes? Pensaba que no tenía ni carbón Y sí, sí que tengo Sí que tengo Menos mal Menos mal Chita Tengamos cuidado Por favor Se escucha Me parece a mí que hay Un spawn o algo de zombies Me da a mí Me da a mí que por aquí cerca Tenemos Spawn De zombies Vale, tenemos otra galería Por aquí Perfecto Vale, pero por ahora Déjame ir Por esta zona Y así ya La despejo, ¿sabes? Y además Las vías estas Me van a venir muy bien Porque Como quiero hacer Lo del Eso de la aldea ¿Sabes? Que comunique con Con mi casa Ya se me ha acabado el hacha Bueno, pasa nada No pasa Absolutamente Nada Que nada Hay que estar Al loro, ¿eh? Hay que estar Con mil ojos Hay que estar Al tanto Porque no puedes saber Lo que puede pasar ¿Y esto? Gracias Quizás Vale, de momento Sé que por ahí Se puede volver ¿Vale? Bueno Espérate Que viene el señor A molestar Viene un señor Que viene el señor Hashtag Que viene el señor Hashtag Que viene el señor Espérate ¿Qué capa es? La menos 33 Ok Sabiendo que hay más galerías Por aquí Me vuelvo Para atrás Pillo esto Bueno Eso de que era pequeña La mina esta Me he equivocado Es gigante Mejor, ¿eh? En parte Mucho mejor Así tenemos más cositas Pica, pica esto Madre mía La de hierro que hay Madre mía La de hierro que hay Ahora lo pico, ¿eh? No te pienses Que voy a dejar El hierro ahí No te lo pienses Que voy a dejar Ahí el hierro Déjame ver ¿Qué hay aquí? Uy, pensaba Que era un spawn O algo de arañas No, no lo es No No lo es Despejamos Despejamos Zona Chicos Despejamos Zona Despejamos Bueno, ¿tú sabes La de hierro que tengo ahora? Madre mía Esto se cree Ya está, ya está De momento No es por nada Pero no me encontré Ni un solo diamante En la mina, ¿eh? En la cueva, sí Pero en la mina Está difícil, ¿eh? Está difícil el asunto Por aquí Creo que no hay nada, ¿no? Por aquí Voy a poner esta antorcha Por allí se podría ir Y vengo Por cierto Voy a quitar esto Ahí está Perfecto Bueno, espérate ¿De aquí vengo? ¿O qué ha pasado aquí? ¿Qué ha ocurrido? En este sitio Bueno, empezamos con los ruidos Empezamos con los ruidos Cuidado Cuidado Cuidado, ¿eh? Cuidado con los bichos Espérate Ilumina, hombre Perfecto Me he dado sin antorchas Increíble Y en la oscuridad Estoy crafteando antorchas Ilumina, hombre Ilumina el camino Perfecto Bueno Pero bueno ¿Esto qué es? Pero cuántas cosas hay aquí Y aún no me he encontrado El cofre Supuestamente En las minas Hay cofre Pero ¿Me he encontrado alguno? No No Ya empezamos Me voy a llevar esto Porque voy a hacer Carbon Eso es lo que voy a hacer Eso es lo que voy a hacer Carboncito Porque no vengo Para hacer antorchitas Creo que vengo de aquí, ¿no? Creo Me parece ¿Puede ser? No Aquí vengo Ya que no vengo Vengo de Ta, 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 ta Bueno No sé Eh, por aquí Aquí De aquí vengo De aquí vengo yo Entonces Pan ¿Ves? Ahora ya que tengo el inventario Lleno Ya puedo empezar A hacer lo que yo quería Que sería Hacer lo siguiente Pan 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 Cocino esto Eh Como el filete este Por favor Y ponlo Una antorcha Importante Importante Las antorchitas Por supuesto Lo que fíjate Que ocupe menos espacio Esto La pizarra Me voy a hacer también No, espérate No, no voy a hacer tantos Porque si no Lo que voy a hacer va a ser Voy a cocinar Eh Ah, mira, sí Aquí tengo hierro Aquí tengo hierro Hierro y todo Esto Perfecto Voy a hacer Voy a hacer Espérate ¿Dónde está? Voy a Pam, pam 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 Esto Esto Porque así Puedo iluminar La casa O sea La casa Perdón La cueva Mucho Mejor Y queda Más bonita Puesto Aquí ¿Qué podemos hacer? A ver ¿Dónde puedo colocar yo El farolillo Y que quede bonito? Aquí Entonces Quito esto ¿Ves? Y esto es Tenemos aquí Iluminación Iluminación Por favor Yo Aprovecho Mientras se va cocinando El hierro ese ¿Sabes? Que por cierto ¿Lo ves? La de hierro Cae por aquí Increíble Increíble Ya podría haber Diamantes Pero De ser que La mina De momento No me quiere dar Diamantitos Solo me he encontrado Dos En la mina Bueno Que esto sigue Dame la tocha Dame la tocha Ponte la en la mano Que sería mucho Por aquí Por aquí No Por aquí no es Yo me voy a colocar el camino Que no es Por aquí Por aquí Y por aquí Coge la tocha De efecto Fuera Pa 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 Ya está ¿No? Si ya está Entonces Convierto en bloques El Hierro Esto Ahí está Convierto Esto Voy a hacer ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Ah sí Carbón Voy a hacer carbón Y aprovecho Ya que tengo redstone Para hacer Las antorchas De redstone ¿Sabes? Y así por lo menos Ya tengo antorcha De redstone Para cuando tenga Que hacer Mecanismos Con el redstone Que me sobra De los bloques Pues hago eso Luego Con esto Dime que se puede Con las antorchas estas No creo No se puede No se puede Vale Tienen que ser Tienen que ser Antorchas normales De acuerdo Ok Mckay Entonces Esto Aquí Esto Pam 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 Perfecto Esto iría aquí Esto iría aquí Ehh No tengo que ir Nada más Vale Me llevo esto Me llevo la mesa y crafteo Me llevo el horno Pam 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 Perfecto Ehh Y en teoría Vale Voy a vaciar esto Vale Pam 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 Ehh Buena Pam 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 Y Pam Perfecto Esto Bueno Ahora Hay que encontrar La vuelta Para casita ¿De acuerdo? Y luego Vengo otra vez Es por aquí Pero claro Vete tú Voy a pillarme El cubo De agua Antes de que se me olvide Porque si no Entonces ahora tocaría Volver para casa Dejar las cosas Y volver a bajar Otra vez A la vez ¿De acuerdo? Es un día intenso De meneo ¿Eh? Te estás flipando Normal Voy a pillar Voy a pillar Voy a pillar El agua De aquí De aquí Estamos Mira lo de los farolillos Está bien esto ¿Eh? Te lo puedes poner En la mano Y te ilumina Igual Ahí está Amigo mío Pero Ahora que ya tengo El cubo de agua Por favor Pam 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 Ahí está Perfecto Entonces Ponme las Antochitas Mejor Eh Pam 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 Si Perfecto En teoría Alejo Ahora ¿Dónde? ¿Dónde está mi casa? Uy No tengo ni idea Las cosas como son Pero creo Que mi casa está En aquella de Mira la de obsidiana Que tengo ahora Espectacular Espectacular La cantidad de obsidiana Que tengo ahora Uy Casi quito Casi quito el agua Creo que es Ahí está Aquí está Mi vuelta A casita Importante Es que necesito Antochas y comida Otra Otra vez Otra vez Diez niveles De momento Bien De los que he llevado De directo He perdido Solo Las cosas Dos veces Dos Pero ahora De momento No me está volviendo A pasar Y espero que no vuelva A pasar Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Tengo escaleras No, no tengo ni escaleras Comida Esto es lo que tengo No tengo más No tengo más A ver Podría haber cogido La ¿Cómo se llama? La manzana dorada Pero Eso me lo quiero reservar Para más adelante La cámara ¿Cómo va bien? La cámara va bien No vale Es que antes Se me veía así Se había quedado Pujo Las cámaras No pasa Mientras se vea bien El directo Y se escuche bien Y todo eso Perfecto ¿Vale? Perfectísimo Entonces Vamos a dejar Las cositas Porque tengo Muchas cosas En los inventarios Entonces El Bloques de los minerales A Tot Voy a dejar todo aquí, ¿vale? Entonces, ya sé que no va aquí, pero es para liberar el espacio. Entonces, me llevo esto, 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 esto y esto. Y ahora, ponemos orden. Pam, 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 pam. Perfecto. Ah, esto aquí, esto aquí. Cuantos diamantitos. Cuantos diamantitos. Flipas y colores. Pam, pam, pam. Diamantitos, por favor. Ahí. ¿El bloque de diamante? Ah, claro, por lo constaba antes. A ver. Es verdad, es verdad ¿De dónde iban los minerales? Iban aquí, ¿no? Ah, no, iban ahí Iban aquí, encima del cofre De las cosas, ok Ok, 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 muy bien, muy bien Los minerales A ver Las perlas de Ender Yo diría que no es un mineral Pero lo vamos a dejar ahí, ¿de acuerdo? Entonces, déjame que ponga el chat aquí Perfecto, por favor, pon el chat Gracias, muy amable A ver La maderica Que no va aquí, por favor La maderita va aquí Ahí está, perfecto Ah, esto lo voy a utilizar Para hacer antorchas Por favor, dime que tengo Ah, ah, ah No tengo para hacer Ni palos Así, mira aquí Oh, increíble Cuántas antorchas Espectacular, ¿eh? Con eso te has pasado el juego, Minecraft De hecho, creo que me voy a hacer todo Así, así Así, sí Pero Voy a aprovechar que se está haciendo de noche Para dormir, ¿no? Bueno, ahora sí Ahora sí que tengo antorchas Os está haciendo de día ¿Puedes dormir? Aunque sea Una siestecita No, no, no quiere dormir siesta No quiere dormir siesta el muñeco Bueno, bueno Si no quiere dormir siesta Vaya tú A ver Comida, comida, comida Comida Necesitas comida Aquí Oh, cuánta comida Increíble Bueno, si tengo aquí pan Pan, 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 pan El trigo lo guardo Dejo una patata Porque si no ¿Por qué una? Porque con una Puedes crear Cien patatas Con una Puedes crear Cien Así que Esto lo voy a ir cocinando Mientras tanto Entonces Vamos a respirar un poco de aire Respira, aire muñeco Respira Esperamos Ahora Perfecto Ya sé que no atacan por el día Pero Yo sí Pan, 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 pan Hombre Los osos polares Atacan de día Y de noche Así que Araña Tenlo en cuenta Voy a ampliar el huerto Le voy a hacer caso a Joaco Que me dio su idea En el servidor De Discord Que si no te has unido En el canal En el servidor Está el servidor En el canal En el perfil del canal Está el link Del servidor De Discord ¿Dónde está la? Esto Aquí La Farra Esto Y Pap, 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 pap Y de momento Ya está ¿Vale? De momento ya está Primero Quiero Mucho trigo Eso para empezar O sea Lo que es mucho ¿Sabes? Entonces sería Otra vez Aquí Por Y aquí Agua Por favor Cubito de agua Por aquí A la Toma Por favor He dicho Por Ahí está Perfecto Es que si no Me da toque Me da toque Que esté el bloque Ahí flotando Ahí está Perfecto Por favor Ahí está Arreglado Pam, 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 pam Me he dicho Gracias Espera Me voy a quitar el escudo Porque Tiro Por favor ¿Quieres? Gracias Que yo quiero hacer el camino Pam, 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 pam Pam, 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 pam ¿De cuánto es? Por cierto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Contando el bloque de agua Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Entonces Aquí El cubo de agua Pam, 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 pam Cubito de agua Por favor Sal de aquí Gracias Cubito de agua Aportación de Joaco Realizada Pam, 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 pam Dos. Tres. En el tercero. Ok. Uno. Dos. Tres. Intuido que aquí, ¿no? Supongo. No lo sé. No tengo ni idea si es aquí o no. Un poco más para la derecha. Ahí. Para la derecha. Para la derecha. Pam, 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 pam. Eh. Pam, 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 pam. Aquí. Matemáticas con softwares verde. Uh. Pam, 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 pam. Bueno, y dale con ponerse en el camino. Que no. Que no. Que no vas aquí. Sal de aquí. Gracias. Muy amable. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Perfecto. Pues ya está. Vale. Aportación de Joaco realizada. ¿De acuerdo? Vale. Lo cumplí. A ver. Y dirás, ¿dónde puedo poner yo mis aportaciones? en el servidor de Discord herramientas la tierra objetos varios y el cubo de agua por favor te lo pido por favor, sal a la suerte tanto rollo para el cubo de agua y no me cojo ni el cubo de agua por favor está, perfecto perfecto Mira, para que esté igualado Recojo el cultivo, ¿vale? Y así crece todo a la vez Ahí está Perfecto Maravilloso Magnífico Creo que hay un ender por ahí, ¿eh? Me está visitando un ender Váyase usted a tomar viento Mientras no me robe Todo bien Todo bien Vamos Te queda menos Ahí está, perfecto Perfecto, ok A ver, podría ampliar el huerto Más aún, pero de momento Así se queda, ¿vale? Me sirve, por favor, entra 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 Gracias, muy amable A ver, muñecos Un poco travieso, ¿sabes? Bueno, la de trigo que tengo Esto, esto y esto A la mina Perfecto Esto está bien Me sirve Me sirve Me cambio de esto Y así tengo Bantoshika En la mano Que no vean lo que ilumina ¿Vale? Ilumina que flipas Voy a ir A la A la mina Voy a seguir En la mina esa A ver que A ver que hay, ¿no? A ver que se cuece Y ya de paso Pues voy a luchar un poquito Ya que estamos Ya que estamos Consigamos más experiencia Por favor Vamos a ello Cuidado 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 Ojo Piojo Ojito Piojito Es que es inmensa La cueva Pero es bonita Es grande La cueva Pero es bonita ¿Cómo subo yo? Podría subir por agua Sí Voy a subir con agua Si no ¿Para qué tengo el agua? Mientras Mientras no me equivoqué Ponca Uf 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 Ay, ay, ay Ahí está Ahí está Perfecto Ahora sí Ahora sí Voy a seguir Explorando La mina esta Que tiene mucho Que explorar Entonces Voy a ir en línea recta Pongo la antorcha aquí Y voy a ver Por aquí se escuchan Zombies Primero Después con la zona Y luego ya si eso Vemos qué hacemos ¿Vale? Se me ha quemado El bloque Perfecto Perfecto Espera, espera Espera, espera Tito Espera, espera, espera Por favor Tengamos cabeza Y pensemos Tengamos cabeza Y pensemos Chaval No sé No sé cómo he ido tan rápida En hacer eso No me lo preguntes No me preguntes Cómo he ido tan rápida Pero lo he conseguido Me he librado de la lava Pan, 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 pan Para, pa, pan, pan Pan, pan, pan Para, pa, pan, pan Pan, pan, pan Para, pa, pan, pan ¡Woo! Bueno Acabo de entrar En otra galería Que no sé Ni dónde estoy Perfecto Bueno, pues nada Ya empezamos Señor Señor No sé De dónde viene usted Pero, pero Que no me aparezca De la nada Me parece que hay un spawn De zombies Ahí, eh Me parece Porque se escuchan Como si hubieran Muchos ¿Sabes? Y aquí no están apareciendo A ver Ahí está Ahora Iluminamos Un poquito Que si no Ya sabes Lo que puede llegar A pasar Y no queremos Iluminación No, pues nada Pero de momento No me he encontrado Ningún cofre ¿Sabes? El zombie Soy un zombie El zombie Ya picaré Por las paredes De la mina Pero por ahora Quiero despejar Es lo que más importa Despejar la zona Iluminarla Que quede todo Lo más bonito Posible Perfecto Ya está Ya está De momento Por suerte También No me he encontrado El spawn De araños Que por cierto El hilo Lo podría aprovechar Para hacer Las cañas De pescar Y conseguir Experiencia Pescando Porque pescando Se consigue Bastante experiencia Pero si le encantamos La caña de pescar Puede estar bien Puede estar bastante guay Ya me estoy llenando El inventario De bloques Pero Son bloques Interesantes Porque Para alguna cosa Nos van a servir Las vías de tren Me las quiero llevar Porque las voy a necesitar Para hacer eso De lo de la aldea ¿De acuerdo? Por cierto Recuerdo que los directos Van a estar Subidos Completos En mi canal De YouTube Tú buscas En YouTube Software 20 Gaming Y te sale Y entonces Ahí pues subiré Los directos Completos Para que los tengas De por vida En mi canal De YouTube Porque claro Tuits Los elimina A los tres O sea A las dos semanas Entonces claro Para que no quiero Para que no Se me borren Los directos Y que estén Siempre De forma permanente Pues los publico En mi canal De YouTube ¿Sabes? Así por lo menos Puede volver a ver El directo entero Cuando quieras Y además Están en una lista De reproducción Que se llama Directos completos De Twitch Aunque ya haré Otra lista de reproducción Que se llame Sophie Craft La serie Y entonces ahí Pues pongo Todos los episodios Que serían Todos los directos Vamos a poner esto Y dirás ¿Para qué quiero Tanta madera? Para algo me servir Para algo me servirá Además Las vallas estas Me van a venir Muy bien Porque Para el tema De lo De lo De los animales ¿Sabes? ¡Hombre! Por fin me encuentro El cofre ¡Aleluya! Mira lo que me he encontrado También Vaya, vaya Lo que había aquí Lo que había Aquí escondido Ya que estamos Ya que estamos Pues picamos esto Ahí Perfecto Perfecto Todo despejado Cuanto Mira para las manzanas doradas Para las manzanas doradas Me van a venir de fábula No te rompas ¿Vale? No te rompas Uh Para todo esto Se rompió Lo pasaba Uh, pensaba que tenía más cosas en el inventario Pero no No tengo tantas cosas en el inventario ¿Qué capa es? La menos 34 Uh 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 Perfecto La menos 34 Oye, pues Hay bastantes diamantes ¿Eh? Pues la menos 34 Flipas Espero encontrarme Más diamantes Por la mía Porque si no Ahí está Perfecto Cuatro diamantitos más Perfecto Espérate ¿Cómo hago? Ahí está Acabó antes ¿Sabes? Acabó antes A ver Mira para Frankie Perfecto Me he perdido cosas ¿No? No Esto no Bueno No sé Yo creo que no Yo creo que no he perdido cosas Está Iluminadito Ponemos esto aquí Ay, perfecto Bueno Que esto sigue Ah, no Que esto es lo de antes Esto es lo de antes Es verdad que he dicho que había más galerías por aquí Vamos por aquí va Vamos a inspeccionar estas zonas Oye, de momento No me estoy encontrando ningún esqueleto Ni spawn Ni nada ¿Sabes? Aunque tampoco hablemos mucho No vaya a ser que me los encuentre de frente Y pase cualquier cosa Así que Hay que tener cuidado De todas formas Te digo yo que Me parece que hay un spawn Cerca de zombies Porque si se escuchan Que flipas Se escuchan un montón los zombies Y para mí que hay spawns o algo ¿Sabes? Además es muy raro que hasta ahora No haya encontrado ningún spawn de zombies Y si lo he encontrado Pues no me acuerdo ¿Sabes? Ay Vamos Pilla, pilla, pilla El hilo este me va a venir muy bien Bueno Por favor Ilumina esto Importante Bueno Que esto sigue Que esto sigue Ilumina 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 el caminito Son las vías de tren Importante Porque si no Ya me dirás tú ¿Cómo pongo el tren? Si no hay vías ¿Sabes? ¿Cómo pongo el tren? Me da intriga de picar Ahí A ver si hay spawns o no De zombies Pero mejor no lo hago Por si acaso ¿Sabes? Que de momento Estoy despejando la zona Ya sé que me estoy saltando Hierro Y minerales Lo sé Soy consciente De eso Pero por ahora Estoy despejando los pasillos Y luego ya Inspeccionaré mejor Lo que sería La mina Es mi método De De mini Es un método Que tengo yo ¿Sabes? Ahí está Perfecto Así sé por ejemplo Que por aquí Ya he pasado ¿Por qué? Porque ya he despejado Todo De bloques Y de cosas ¿Sabes? Ahí está Quita esto Estoy gastando el hacha Ya lo sé Pero bueno ¿Qué va a pasar? No pasa Restar Por aquí Este pasillo también Lo despejo Importante Despeja Despeja este pasillo Por favor También Oye Ahora todo Estoy recuperando El torch Porque Los pasillos estos A veces te encuentras Antorchas sueltas Así que es genial 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 No veas lo que dura El pico de De diamante Dura bastante Perfecto Torchita Ya sé por lo menos Tengo iluminada Por cierto Voy a quitar Esto No Eso no Bueno Me sirve No sabía que se podía hacer así eso Pero bueno Me sirve Me sirve Por aquí Bueno Hay muchos bichos Por aquí Tengo miedo Despejado Menos mal que tengo Bastante comida ¿Por aquí qué hay? A ver Déjame inspeccionar el territorio Antorchita Aquí ¿Qué hay? Antorchita Oye De momento No estoy encontrando Ningún bichón De momento Pero espero Porque si no Ya me digas tú Cómo gano la experiencia También Espérate Por el bloque Ahí está Perfecto Por Uh Otro cofre Perfecto Me sirve Me sirve Mucho Me sirve Perfecto Y esto Creo que sigue La cueva Bueno Mira lo que hay ahí La ¿Cómo se llama? No Me pido Espera Increíble Increíble La salvada Increíble Cómo me he salvado Ha sido épico Venga 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 ¿Pero qué le pasa a los bichos? ¿Son inmortales o qué? Me voy Hasta luego Lucas Pilla 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 Con el inventario A petar Pero demasiado ¿Sabes? Lo que es mucho Pero bueno Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Tengo 12 niveles Me gusta Hashtag me gusta Esto Por favor Despejemos esto Por favor Importante Ahí está Yat Yat Que no vengan más Porque si no De nada Come Come Eh Me había parecido ver algo Por ahí Espero que no sea el ¿Cómo se llama? El ¿Cómo se llama? Lo guarden Espero Que no me lo encuentren De frente Porque si no Eso ya No es que fuera un problema Es que ya Se me liaría Todo Ay mira la de hierro que hay ¿Eh? Pero oye Me guía un hierro que haya Hijo Pilla Con la vista Podría haber sido De diamante ¿No? Podría ser de diamante Y así todo lo que encuentre Serán diamantes Pero bueno Me sirve Porque esto lo pones en el ¿No? Lo fundes Y te llevas la experiencia Y flipas en colores Bueno de hecho Antes me he encontrado Un bloque De hierro Bruto ¿Sabes? En plan Un bloque de hierro Increíble Por lo menos Aquí hay más de un stack ¿Eh? De hierro Por lo menos Ojalá haya Más zonas así Pero de otros Minerales también ¿Sabes? Aparte del hierro ¿Qué altura es? La menos 29 Ok Pues sabemos que sobre la altura Menos 29 Pues más o menos Suelen aparecer Estas cosas Que a lo mejor no ¿Eh? Pero Estoy recogiendo todo el hierro Si estoy recogiendo Menos mal Menos mal Porque si no A ver Que no voy a poder pillarlo todo Porque es mucho Pero bueno Aunque pille la mitad Me sirve Pero es que Es que Todos los Mira Esto es lo que decía yo Esto me lo he encontrado antes Mira 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 esto ¿Quién es hierro? Me sobra el hierro Me sobra el hierro Chaval Mira esto Mira esto Me sobra el hierro Esto Esto creo Que es algo que han implementado nuevo ¿No? Porque esto no está Esto de que haya una pedazo de De zona Donde hay hierro Montonazo de hierro A mi no me suena que estuviera esto antes ¿Eh? A mi que lo han implementado nuevo Y eso es genial ¿Sabes? Genial Genial ¿Tú sabes la de experiencia que va a salir de aquí? ¿Tú sabes la de experiencia que va a salir de todo este hierro? Vas a flipar Vamos a flipar todos Flipemos Flipemos todos en colores Espérate que hay más Espérate que aún no he terminado Espera que no he terminado aún Mira esto Mira, mira, mira Mira, mira Mira esto Que maravilla No sé Al final se me va a acabar el pico Por picar tanto hierro ¿Sabes? Se me va a acabar el pico De picar tanto hierro A ver A ver, un huerto Epico Epico Bailaba por aquí o algo En plan Vale, voy a hacer una cosa Voy a hacerme un refugio En plan Pam Pam, pam, pam Por favor, pilla la mesa Vale Y aquí que está más despejado todo Vamos a hacer lo siguiente Pam, pam Pam, pam, pam Entonces Para el horno De La cosa esa Necesito piedra Y hierro Es que voy a hacer un ¿Cómo se llama? Un horno de esos De fusión ¿Sabes? De esos que Solo Solo tienes que quemar Minerales Pues eso Es que hay un espado Que te apuestas Me da la curiosidad Tengo que picar Me da curiosidad Por aquí Sigue el sonido Sigue el sonido Por aquí es Por aquí es ¿Qué te apuestas? Que hay un De spawn De zombies O de algo Tiene que ser un spawn ¡Oh! Me voy de aquí ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurrió? Me voy de aquí ¿Vale? Está claro Que por ahí Se puede ir Pero No voy ¿Vale? Mejor no Pam 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 Perfecto Espérate un momento Espérate un momento Espérate un momento Que tengo todo el inventario Lleno de hierro A ver Vamos a compartir Pam 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 Todo este hierro Ahí ya está Suficiente Suficiente Entonces Que eso La remolacha afuera Toma el viento ¡Épale! Pensaba que había Creeper o algo por ahí Pero Pero no No hay Creepers Ni nada Menos mal Chicos Menos mal Me estoy liberando Bastante de En esta mina Me estoy liberando Bastante Entonces Lo que voy a hacer Va a ser Un Cofre ¿Por qué? Porque me va a venir Muy bien Por favor Pilla Esto Pam 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 Ahí está Eh Ahí Cosas Que no Quiero Bueno Cosas que me están ocupando espacio Básicamente En el inventario Esto 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 Las cosas importantes Me las llevo Porque si no Ya sabes lo que puede pasar Pam Pam Me llevo esto Y entonces hago El horno de fusión Que se hacía así Pam 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 Pongo esto aquí Pongo esto aquí Y que se vaya Horneando Espera Entonces Voy a utilizar esto De carbón Dejado Y así va más rápido Entonces Y así voy recuperando También la La experiencia ¿Sabes? Vale Aquí está mi zona No se habla de hierro Que hay aquí Espérate Que esto no Espérate Que esto aún No ha terminado ¿Sabes? Espérate Me voy a Pillar Un poco más de maderita Que voy a hacer Más Antorchas Mirad Más antorchas Por supuesto Más antorchas Está Perfecto Perfecto A ver ¿Qué hay por aquí? Tanto ruido Pam Mira No hay nada ¿Tú ves algo? Porque yo no Yo no veo Ningún bicho A no ser Que aparezcan De repente ¿Sabes? Eso ya es otra cosa Mariposa Que aparezcan De repente Cuidado por aquí Cuidado por aquí Que está muy oscuro Ojo Piojo Ojo Piojo Cuidado Con cuidado Voy a iluminar ¿Eh? A ver Perfecto Que me lleve Esto 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 ¡Uepale! La cadena Por supuesto Por favor Salda aquí Que me queda Atrapada ¿Qué que hay? Nada Como siempre Nada Pam, pam, pam La cadena La cadena A ver Que la puedo hacer Perfectamente Porque tengo Un montón De hierro Pero Si me la da Pues mejor Si me la da Pues muchísimo mejor A ver Que estaría bien Encontrar Cofres No es por nada Haberme encontrado Dos Pero Ya estaría Además Otro más ¿No? Aquí estamos Ya que te pones Minecraft Te pones Me das Otro cofre Y con eso Estamos en Pah Aquí Nada ¿Verdad? A ver Que a lo mejor Si me pongo A picar Encuentro Cosas Diamantes Y cositas Pero De momento Repito De momento Quiero despejar Solo La zona Solo Ahora voy a tirar Por aquí Esto es un laberinto Esto Esto es un laberinto Que puedes hacer Perfectamente Un escape room De esos Quita 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 la grabanda Quita la grabada Bueno Me parece Que hay más Pisos Aparte de este Me da a mi Que si Pica aquí En teoría Ya está Ahora voy a ir A por El cofre O sea El cofre Donde estaban Las cosas Donde es No me acuerdo Para la izquierda Para la derecha 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 Izquierda Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No es Por aquí Por aquí Si es Dime que si Dime que si Había mucho hierro Por aquí Esto me suena Luego Por aquí Luego Amigo Mío Amigo Mío Ya decía yo Pam 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 Eh Pam Porque ya Para qué Si tengo un montón Dando hechas Para qué Si tengo un montón De hecho Voy a dejar Las que tengo aquí Sabes Eh Me llevo Las vías Me llevo Esto Porque nunca se sabe Cuando voy a tener que necesitar Las vallas estas Me llevo la madera Bueno Me dejo un poquito aquí Me llevo La piedra Me llevo los bloques estos Me llevo Bueno no Mira Esto lo voy a recoger Pero cuando me vaya Para casa ¿Vale? Voy a para casa Y ya lo recogeré Pero Lo que sí que es verdad Que en el inventario Me voy a llevar Lo importante Porque si luego No sé volver aquí Va a ser un poco Un plan Ahora que hago ¿Sabes? Ahí está Hierro Pam Pam Tam 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 Bloque Puedo dejar el oro ahí Tampoco pasa nada Tampoco pasaría nada Pero Pero Sí No pasa nada Me puedo llevar esto Pero bueno De momento Me sirve De momento Voy a hacerme Otro bloque Tam Pam 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 Y Y Son las 6 Vale, oye pues Uis Voy a Saludar simplemente a Nirankar Que se ha pasado por aquí Muchas gracias, espero que te haya gustado Si es así, le das un like Suscríbete para más contenido como este Dale follow Comparte el canal, el directo Etcétera, etcétera Y nada, nos vemos Y a la próxima Adiós, chao, chao